Se revelan nuevos detalles sobre el accidente de Nicandro Díaz Este pasado lunes 18 de marzo se comunicó el deceso del productor de Televisa, Nicandro Díaz y un día después es cuando se han revelado nuevos detalles sobre cómo ocurrió dicho accidente que lo llevó a la tumba mientras estaba en una moto acuática, entonces según la fuente el productor se encontraba vacacionando con su novia la actriz de doblaje Mariana Robles con quien llevaba aparentemente poco tiempo saliendo y el día 17 de marzo personal de dirección pública y tránsito municipal recibieron un reporte para atender un accidente en la carretera costera del sur quienes al llegar al lugar a la 757 visualizaron a una mujer de quien a su costado se encontraba una motocicleta amarilla y la mujer mencionó que un animal se les atravesó, no entiendo qué tipo de animal pero bueno, eso se mencionó su novio perdió el control y la motocicleta terminó introducida en la maleza la unidad médica de la clínica 01 de San Miguel trasladaron al herido al hospital para su valoración y atención donde finalmente habría fallecido por la gravedad de sus heridas no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y suscribirte al canal